Policías municipales adscritos a la zona 7 detuvieron en inmediaciones de la colonia Las Granjas a Gerardo N, Jonathan N, Omar N, Andrea N, Luis N y Alberto N por su probable participación en el delito de roba transeúnte en agravio de dos mujeres, ya que momentos antes las desapoderaron de sus pertenencias. Además, se aseguraron dos armas de fuego y una metralleta de fabricación casera, así como un objeto punzocortante, con base en labores de inteligencia policial, se tomó conocimiento que Alberto N y Omar N cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo a casa habitación. ¡Tu seguridad, compromiso de todo!